El juez atento, segundos apenas, todas quietas, arranca mal la pésima la partida para Perfect Stay, la número 7 Tiki Taka, que se quedó en los últimos lugares, salta Sarabanda y por la parte central de la cancha Libby Lan a tratar de buscar la punta, y Dad Maggi también viene a pelear en el primer lugar, en el cuarto viene Castle Carroll, en el quinto Tiki Taka, mientras que el 4 Perfect Stay está en la última colocación, Libby Lan pasó al primer lugar, en el segundo Sarabanda, en el tercero y Dad Maggi, el cuarto viene quedándose en caso el Carlos, luego intenta mejorar la lluvia Tiki Taka, mientras que Perfect Stay se quedó bastante lejos en el último lugar, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Libby Lan con Luis Saez, saca un cuerpo de ventaja sobre Sarabanda con José Batista, que está en el segundo lugar, en el tercero y Dad Maggi con Brian Hernández, en el cuarto mejora Castle Carroll con Ángel Rodríguez, al quinto Tiki Taka con Carlos Andrés Olivero, mientras que Perfect Stay con Richard Mitchell está en la última colocación, intenta la escapada a la lluvia Libby Lan, pero la va a buscar y Dad Maggi por la parte externa en 47-2, el parcial para la media milla, en el tercero Sarabanda, al cuarto mejora Tiki Taka, en el quinto se viene quedando Castle Carroll, mientras que la llegó a Perfect Stay, está en la última colocación, Libby Lan en punta, y Dad Maggi la sigue buscando, la sigue presionando, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trimpar, domina el número 6, la llegó Libby Lan con Luis Saez, y Dad Maggi sigue insistiendo por la parte central de la cancha, Libby Lan se defiende en punta, y Dad Maggi sigue insistiendo por la parte externa, Libby Lan en punta, y Dad Maggi a dos cuerpos sigue presionando, pero se escapa la de Armando de la Cerda, y empata la estadística nuevamente Luis Saez, ganó Libby Lan, segundo y Dad Maggi, tercero Perfect Stay, cuarto Casual Carroll, quinto Tiki Taka, último para Sarabanda. ¡Gracias!